Las empresas reciclan cada vez más. Un buen dato que no queda ahí. Los particulares también están cada vez más concienciados con el reciclaje. En total, más de un 70% de los castellanos manchegos reciclan alcanzando más de 56.000 toneladas, entre ellas 700 mesuales que pertenecen al papel. Porque nosotros tenemos la concesión, ¿sabes?, de todos los contenedores azules de Albacete y provincia. Entonces sabemos que cada vez más va la recogida tanto de papel. Una recogida que va aumentando debido a la mentalidad doméstica de la gente, con medidas como clasificar los residuos dentro de cada casa. Además, cada domicilio cuenta con tres cubos de media para ello. Un reciclaje que no debe de caer porque aún existen motivos por los que hacerlo. Pues el motivo principalmente es por las materias primas. La materia prima del papel es toda la tala de árboles y es lo primero que tenemos que evitar. Y después es para las basuras, se le quita mucho volumen a la basura. Unos objetivos que tenemos que cumplir todas las sociedades de casa y dando todas las facilidades posibles a la hora de reciclar. Intentar depositar cada residuo en su cubo y no mezclar en ninguno de los contenedores para hacerle así el trabajo más fácil a las empresas. Hemos facilitado mucho el reciclaje, por lo tanto, porque ya no somos nosotros, también está RQR, que recicla la parte de colegios, el centro, y facilita mucho para las tiendas el recogerlo. Ya hemos alcanzado una buena estadística, pero todavía queda mucho trayecto por recorrer. Y recuerda que el reciclaje no es una obligación, es tu responsabilidad.